La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura Departamental y con apoyo y acompañamiento de Artesanías de Colombia, inició el proceso de caracterización del sector artesanal del departamento. Levantando una información súper importantísima, una infografía de Artesanías de nuestro Valle del Cauca, un ejercicio que buscamos poder tener esa radiografía, dónde están ubicados, cuál es el avance, cuál es el proceso que vienen adelantando en cada uno de los territorios y en este momento serán seis municipios los que estaremos visitando. En Cali se inició la caracterización con Artesanos de Buenaventura, Sevilla, Roldanillo y Anserma Nuevo, asimismo La Cumbre y Cartago, municipios que tienen vocación artesanal. Van a ser capaces de no solamente identificar las capacidades productivas sino también socioeconómicas y demográficas de los artesanos para que diagnostiquen completamente una actividad. Nosotros no queremos hacer encuestas y recoger información porque sí, sino que queremos que esa información sea útil. Es muy importante que uno se caracterice porque entonces así es fácil que lo conozca y si a uno lo conocen a uno lo pueden apoyar. Las artesanías mueven varias líneas, la parte cultural y el desarrollo económico en los municipios.